Hay un viaje que va a comenzar Hoy hay que jugar si no fallar Y mi corazón va sin dirección Mi equipaje solo lleva amor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos y eso es lo mejor En la tierra hay que salvar la paz Hoy nos toca al mundo rescatar De cada traición, de cada ambición Para que la vida sea mejor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos vos y yo Para sentir Hay que vivir, hay que soltar, hay que partir Hay que volver a expresar y amar así Y si te vas y te perdés Y si te vas a vivir, hay que encontrar Y la gente ya no va a estar con tu alma Y la gente ya no va a estar con tu alma Y la gente ya no va a estar con tu alma Y la gente ya no va a estar con tu alma Y la gente ya no va a convertir Y la gente ya no va a transformas Y la gente ya no va a estar con tu alma Y la gente ya no va ajar Y la gente ya no va a poder Salva tu llave, tu corazón Para sentir, hay que vivir, hay que soltar, hay que partir Hay que volver a empezar y amar así Y si te vas, si te perdés, si te buscás, si no hay tu paz Mirarte ya, todo es algo, salva tu llave, tu corazón